Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo lanzamiento de Carolina Herrera que lamentablemente es edición limitada, pero vaya que sí me sorprendió. Estamos hablando del 212 VIP Smiley. Esta es una fragancia que luego, luego te puedes dar cuenta que va a ser una fragancia fiestera. Porque el mismo ADN del 212 VIP Black te dice, ¿sabes qué? Pues yo aquí yo soy la fragancia fiestera. No tengo todas las ediciones VIP 212 Black, pero tengo la red y tengo la, pues esta que es la nueva, ¿no? Algo que dije, ¿sabes qué? Probablemente sí sea por lo que yo creo que es, que es la carita feliz. Entonces, feliz normalmente yo lo relaciono con lo dulce. Y efectivamente, feliz es lo mismo que dulce. 212 VIP Black es una fragancia que el olor es algo exquisito. Es una parte de anís, incluso un poquito alcohólica. Luego tienes una parte de lavanda y esta parte de vainilla que es muy, pero muy resaltada que hace la fragancia dulce. No es dulce en exceso, sino que es la parte dulce que tiene la vainilla. De ahí no puedes esperar mucho porque es una fragancia que probablemente todo el mundo ya ha olido, ¿ok? Es una fragancia que circula mucho por las calles, por así llamarlo, por así decirlo, junto con Pure Excess. Que son fragancias que en sí, en lo personal, yo digo que sí son competencia. Pero no se trata sobre eso, ¿ok? Se trata sobre el nuevo lanzamiento de la carita feliz. Primero que nada, te mencioné, ¿ok? Feliz es lo mismo que dulce. Y sí, es una fragancia que en la salida tienes una parte cítrica, ¿no? Tienes naranja sanguínea para ser más específicos y esta parte de jengibre con neroli. A lo que voy es que esta parte cítrica hace la fragancia dulce, ¿ok? Es una parte cítrica dulce y luego tienes esta misma parte del jengibre que te da la calidez en todas las fragancias. Junto con una parte de picura, ¿ok? Tienes esta parte de picura, de picos, que es la fragancia que tiene nada más y nada menos que la pimienta negra. En sí, sigue siendo referencia al original. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de lavanda que se huele casi muy igual, pero de allá afuera es lo único. Junto con la vainilla. Ya que ahora tenemos dos adquisiciones nuevas. La primera es tener almendra dulce. Esta parte de almendra te da la apariencia como que es un perfume un poco más polvoso de lo normal y aquí lo vas a tener. Y también tenemos esta parte de piel. Bueno, no de piel tal cual, sino el acorde, la sensación como si fuera piel. Y aquí obviamente pues la vas a tener. Es una fragancia que, como es de costumbre, es una fragancia que tienes esta parte cítrica dulce, tienes esta parte picosa, poquito aromática, por la misma parte de la lavanda y luego tienes la parte de vainilla apolvada. Eso es prácticamente todo en sí sobre el olor. Y has de estar pensando, ok, hemos tenido varios flankers del 212 VIP Black y ni uno tiene mucho cambio que ver en sí con el original. Y más de estar preguntando, entonces, si yo llego a leer este, ¿voy a detectar un cambio mayor? Y la respuesta es sí. Si es una fragancia que vas a detectar un cambio mayor. Es una fragancia que, mira, te tienen que encantar lo dulce, te tiene que fascinar lo dulce como a mí y aquí lo vas a tener. Es una fragancia que, si tú las pones, aquí las tengo en bloter, si tú las pones al lado, al lado, te vas a dar cuenta que incluso la 212 VIP Black va más por una parte madura. Esa es prácticamente la palabra clave. En cambio, la Smiley va más por esta parte mucho, pero mucho más juguetona. Imagínate, si de por sí 212 VIP Black, mucha gente la considera que es una fragancia muy juvenil, que tú la hueles y es 100% fiestera y que no va a tener un uso para gente mayor. Imagínate la Smiley, que te estoy diciendo que todavía es una fragancia mucho, pero mucho más juvenil. También tenemos 212 VIP Black Red, que es una fragancia que también se huele un poco distinto a la original. Pero ese es el mayor cambio que tiene la Smiley. Es mucho más dulce, incluso te quiero decir que se huele un poquito más limpia por esta parte del Neroli. Esta parte del Neroli con el jengibre te crea la fragancia un poquito más limpia. Y luego tienes la parte de la naranja que te lo hace un poquito más dulce. Y luego tienes la parte de la pimienta que te lo hace, pues, más picante. La recomiendo, sin duda. No te lo voy a decir dos veces, es una fragancia que claro que te recomiendo. Si tu caballo de guerra anteriormente era 212 VIP y dices, ¿sabes qué? Necesito lo mismo, con más proyección, con más duración y que llame más la atención. Smiley, sí. Sí es una fragancia que debes de tener. A diferencia del lanzamiento anterior de Carolina Herrera, que era el Bad Boy Cobalt. Este, sin duda, te lo voy a recomendar. Es una fragancia que el olor es algo exquisito. Es una fragancia, mira, esta sí te quiero decir que es una fragancia para todo el público. Pero no, es una fragancia juvenil. ¿A qué me refiero con esto? 212 VIP Black, te lo acabo de mencionar. Es una fragancia que mucha gente la huele y dice, mmm, juvenil. Pero en cambio, tú hueles la Smiley y es aún más juvenil. Esta, a comparación de la Smiley, esta se huele más madura. Para que te des una idea, al igual. Pero es una fragancia que se la recomiendo a las personas jóvenes. Es una fragancia que lo puede hacer casi todo. Lo he estado utilizando el diario últimamente. Y me he estado dando cuenta que sí es una fragancia que puedes utilizar el diario. La mayor diferencia es que tienes que tener en cuenta las atomizaciones que te vas a aplicar. Con 3 o 4, está más que suficiente como para ir a la escuela o ir al trabajo. Y supongamos que ya terminaste la escuela o el trabajo y estamos en la tarde y vas a ir a hacer deporte, vas a ir al gimnasio. Todavía te va a aguantar el gimnasio. Y cuando estés en el gimnasio, va a proyectar aún más por el calor del cuerpo. Es una fragancia que para gente mayor, no. La verdad, no la veo para utilizarla con personas mayores. La verdad, el aroma sí es muy dulce. Sí es una fragancia muy movida. Es una fragancia muy, pero excesivamente. Excesivamente juguetona. Palabra clave. Y ahora, eres la persona joven y ya la utilizaste para la escuela, la utilizaste para el trabajo y te sobró para utilizarla en el gimnasio. Ahora, es de noche, es hora de brillar. Y sí, sí la vas a poder utilizar para ir a una fiesta, para ir a una discoteca o incluso para ir a una cita. Es una gran fragancia para eso. Pero, 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 ¿para qué tipo de temporada y ocasiones? Es una fragancia que no la vas a utilizar en eventos formales, no la vas a utilizar con un traje. Es una fragancia que tú la hueles y es juguete al máximo. Es una fragancia que en la temporada es obvio. No, no, no. No es para el calor. Es una fragancia muy densa. Sí te aguanta las temperaturas neutras. Si estás pensando en utilizarlo para ir a trabajar o en tu ciudad no hace calor. Sí, sí la puedes utilizar en temperaturas neutras. Pero si ya estamos hablando de un calor, no, por favor, no. Y eso me lleva a su otro punto, que ya han pasado varios. Pero su otro punto es la duración. Si tú, si tú, tú usabas 212 PIP Black y decías, ¿sabes qué? Dura muchísimo. O decías, no dura nada, cualquiera de las dos. Te vas a sorprender con la Smiley. Ya que la Smiley es una fragancia... Tú las hueles en blotter y esta huele muchísimo más densa que esta. Como casi 200% más densa. Así de fácil te la voy a poner. Es una fragancia... Que su duración está arriba de las 10 horas sin ningún pero. Y su proyección es bestial. Si tú antes creías que 212 PIP Black era una fragancia que, ¿sabes qué? Es un beast mode. Este, a comparación de ese, es un God Mode. Es una fragancia que casi, casi lo supera en el 200% en todas las cosas que hace. No hablé mucho sobre la botella, pero como puedes ver, la botella es algo muy simple, ¿ok? Tenemos la misma silueta que tiene PIP Black. El mayor problema... No puedes ver cuánta fragancia tienes. Ese es el mayor problema. Y además son caritas felices, ¿no? Siempre te ponen de buen humor ver caritas felices. Y ahora vamos a hacer una rápida comparativa. Este no es un video de cuál comprar, sino que es un video haciendo la comparativa del smiley con los otros dos. Porque no tengo más. Tengo el winch, pero no entra en la línea de Black. Ahora, vamos a empezar con la smiley que es el protagonista de este video. Y si eres una persona que tiene energía de sobra, que ojalá yo también tuviera energía de sobra. Te vas a adquirir la versión smiley. Ten en cuenta que es limitada. Si la ves, por favor, adquiérela porque la verdad sí que te la recomiendo. Es muy movida, es muy dulce y es muy duradera. Es un God Mode. Ahora, seguimos con la 212 VIP Black, la normal. Dato curioso, muchos dicen que ya no les dura, que está reformulada. La verdad, no sé, no me he puesto a estudiar más sobre el reformulamiento de la 212. Pero, esta a mí sí me dura, ok. Las 6, 8, casi 10 horas. Pero es una fragancia que su proyección es bastante buena y casi todo el tiempo que la usas, sabes que está ahí. Y en cambio, tienes la Red. La Red es para un público más mayor, en mi parecer. Es una fragancia que, a comparación de todas estas, es la que se huele más madura. Es la que tiene esta vibra incluso, te quiero decir, un poco más amaderada. Y es una fragancia más, pero más seria, a diferencia de la Black o la Smiley. Entonces, la vamos a poner en orden. Eres muy juvenil, eres muy jovial y eres muy risueño, si lo quieres llamar de esa forma. Te compras la Smiley. Si eres una persona normal, te compras la 212 VIP Black. Y si eres una persona un poquito más grande, pero le gusta demasiado este ADN, pues te recomendaría que adquirieras la versión Red, ya que es la más madura de todas. Bueno, de estas 3, porque hay varias versiones. Tenemos, Are you on the list? Hay muchos de la línea esta. ¿Por qué? No lo sé, pero hay demasiados. Así que, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Palo. Recuerda dame like o diciéndote. Y ya tú sabes que yo no me agüito. Síguenme en Facebook, Instagram, TikTok, que ya pronto voy a subir como han tenido, pues, todos los días. Más que nada, para que estemos un poquito más en contacto. Y en mi otro canal de YouTube, que es Pablo Parfums, que hago videos en inglés. Así que, pues, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!